Será más difícil obtener la visa para entrar a los Estados Unidos para los argentinos. Argentina. Donald Trump dio marcha atrás con una serie de facilidades otorgadas por Obama y endureció los requisitos para que los argentinos viajen a Estados Unidos. Buenos Aires, Argentina. Endurecen los requisitos para las visas de los argentinos que quieran ingresar a los Estados Unidos. El efecto Trump ya se advierte en Sudamérica. En marzo de 2016. Cuando el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama visitó Argentina. Acordó con su par argentino. Mauricio Macri. Una serie de cambios en el tramitado de la visa para los argentinos que viajaran a aquel país. Bueno, eso ya es historia. Ahora, con el republicano Donald Trump en el poder, la novedad es diametralmente opuesta. Por una resolución que firmó el magnate. Los argentinos que estén interesados en sacar la visa para ingresar a Estados Unidos deberán cumplir más requisitos que antes. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que busca aumentar la seguridad del proceso de solicitud de visa en todo el mundo y en particular, la decisión afecta a los ciudadanos argentinos. Según el sitio web de la Embajada Estadounidense en la Argentina. Se trata de una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 27 de enero. Gracias por vernos. Hasta pronto. Gracias por vernos.